Celebramos con orgullo el Bicentenario de nuestro amado Estado de Número. Hace dos siglos nacía como una de las partes fundamentales de nuestra gran nación mexicana, sin pensar lo relevante de nuestra gente que ha sido el motor que impulsa el desarrollo social y económico, así como de la riqueza cultural que al día de hoy tenemos. Es ahí, en la trascendencia de las y los neoloneses, donde la Universidad Autónoma de Nuevo León ha representado un pilar invaluable para el crecimiento de nuestro Estado. Desde su fundación, hace 90 años, la máxima casa de estudios de Nuevo León ha sido uno de sus faros de conocimiento, formando generaciones de profesionales que han llevado el nombre de Nuevo León a lo más alto. En el marco de este Bicentenario, nuestra emblemática institución ha sido la cuna de ideas innovadoras, investigación de guardia, y estamos seguros que seguirá siendo un motor de progreso, inspiración y transformación para las generaciones venideras, brindando educación y preparación profesional que brinden las herramientas a nuestros egresados para enfrentar los retos del siglo XXI. Es por esto que nos llena de orgullo sumarnos a esta magnífica celebración en la cual los logros de la industria, la educación, la innovación y la tecnología nos han posicionado como una entidad líder y referente a nivel nacional e internacional. que este aniversario se han llamado a la unidad para continuar trabajando juntos por un Nuevo León más fuerte y próspero, símbolo del motor de progreso de nuestro país y seguir escribiendo la historia de un futuro brillante para nuestra querida tierra. ¡Felices 200 años, Nuevo León! Muchas gracias por su atención.